Hoy vamos a hablar sobre innovaciones en MOOCs. La charla de hoy va a ser un poquitico más larga que la de ayer, pero no tan larga como la primera. Vamos a hablar de varios ejemplos. Bueno, primero quiero preguntarles cómo les fue ayer, cómo les pareció, han podido avanzar un poquito. Tienen algunas preguntas sobre lo que hicimos ayer o algunas inquietudes. ¿No? Todo perfecto. Bueno, este es un grupo fantástico. Lo que voy a hablar hoy es acerca de innovación en cómo se organiza el contenido. Voy a hablar un poco de herramientas avanzadas en términos de herramientas externas para EDX y herramientas externas LTI, que tanto hemos hablado de eso. Voy a repasar un poco eso esta mañana. Y hablar de herramientas personalizadas. ¿Por qué uno quiere innovar en MOOCs? Pues hay muchas razones, pero no es el hecho de innovar por innovar. Eso es lo que quiero que entiendan que, ay, que vamos a innovar porque hay que ser innovador. No, o sea, la razón en realidad es cumplir con un objetivo y si es necesario para solucionar los retos que nos pone este objetivo algunos elementos de innovación, pues es importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que en realidad el resultado es que mejora la pedagogía y el aprendizaje, porque siempre hay un estímulo de lo nuevo en términos de material. Crear un material accesible para todo el mundo porque la innovación también requiere de estar pendiente de todos esos elementos. También obliga a tener un contenido de buena calidad. Tiene consideraciones culturales porque uno innova para poder atender las consideraciones culturales que tal vez la plataforma no tenga. Pero entre todo esto también tenemos que entender los riesgos de innovar. ¿Cuáles son los peligros de ser muy innovador? La innovación ocurre a varios niveles, no es necesariamente en una sola área y no es necesario tener tecnologías muy complicadas para innovar, porque en realidad uno puede hacer innovaciones con herramientas muy básicas. Es como uno está pensando, cómo uno utiliza estas herramientas. Entonces, la innovación ocurre como combinación de plataformas, como lo hablamos que es el CEMUC, y lo vamos a repasar un momentico hoy. Las plataformas personalizadas de gestión de aprendizaje, como es la CS50, que también les voy a dar un ejemplo hoy. El contenido modular, que hice alusión al primer día. Y las aplicaciones especializadas hechas con tecnologías abiertas. Si quieren ver ejemplos de innovación, pues pueden solamente irse para uno de los MOOCs, una de las plataformas MOOCs y buscar uno de los cursos. La mayoría de los cursos siempre tienen elementos innovadores y hay muchos ejemplos ahí y muchos cursos interesantísimos de muchas disciplinas. Y si quieren un ejemplo de cómo crear un MOOC o algunas innovaciones, pues siempre les recomiendo que vean lo que hay allá afuera y se inspiren. Le voy a dar un ejemplo de innovación en MOOCs actuales. ¿Se acuerdan que hablamos del CEMUC? Que es una combinación de plataformas para personalizar el LMS. Es el anti-LMS, ¿no? Porque tenemos elementos de varias plataformas, incluyendo el MOOC, que se unen todas. Pues uno de estos proyectos, que fue uno de los más exitosos que yo he oído, es un CL MOOC, que es un Connected Learning MOOC. Y esto fue hecho por el Media Lab. Y si quieren pueden ver el proyecto, que es interesantísimo. Utilizaron Peer-to-Peer University como un eje unificador. Se ha ido actualizando mucho y creo que, no sé si todavía están utilizando Peer-to-Peer. Ayer estuve viéndolo un poco y cambió completamente la página. O sea, que están innovando a medida que van avanzando. Pero es sumamente fascinante. De hecho, es un curso que deberían de echarle un ojo porque tiene unas partes muy interesantes porque es aprendiendo el aprendizaje creativo. Ese es el tema. ¿Se acuerdan que les hablé de CS50? CS50, CS50 crearon su propia plataforma. Tienen más de 300,000 alumnos. Ellos tienen unos servicios donde tienen, utilizan Amazon, los servicios de nube de Amazon. Pero utilizan casi todos los servicios que es E3, CloudFront y Glacier, donde ellos colocan todos los videos que ellos hacen, que presentan en cada versión del curso. Las tienen en Glacier, que es un repositorio de videos. Entonces, siempre se van amasando. Y después tienen unos otros servicios de CloudFront que permiten una interactividad mucho más fluida. Sobre todo porque tienen que atender a 300,000 alumnos. Una de las plataformas que me pareció de las más interesantes, pues hasta ahora, porque son la gente con quien estuvimos trabajando cercanamente, son los fundamentos de la ciencia y la neurología. Este profesor, un profesor de tecnología, pero también profesor de computación, crearon esta plataforma porque veían unas deficiencias en la plataforma de EDX de cómo ellos querían librar el contenido. Entonces, una de las cosas que me pareció muy interesante, no necesariamente innovadora, que es la primera vez que se han hecho, pero desde unas modularidades gráficas, donde la gente puede navegar de una manera más gráfica el contenido y ver los temas, los lleva directamente a unos contenidos que pueden ser bajados o vistos en diferentes formatos. Videos, módulos interactivos, preguntas añadidas, etc. Entonces, tiene una navegación que es muy fluida y muy interesante. La otra cosa que ellos hicieron, que me pareció fenomenal, pues como un curso de neurología, en un MOOC, no hay espacio de laboratorios. Entonces, ¿cómo es que un estudiante va a estudiar una materia de neurología sin tener un momento de laboratorio para probar y ver cómo son los experimentos de neurología? Pues hay unos startups que hicieron una cajita que es para experimentos de neurología, donde uno puede poner como unos insectos o algo y poner unos electrodos y ver cómo funciona y qué es lo que está cambiando. Pero esta era una caja electrónica que había que comprarla. Ellos levantaron como 15 mil dólares por Spiderbox para comprar el Spiderbox para 200 personas en el curso. Entonces, es una iniciativa que no es la innovación del curso, pero la innovación es cómo vamos a suplantar a los estudiantes con otros materiales para que puedan seguir atendiendo la clase y que puedan ser un laboratorio en su propia casa. Pues esto fue, o sea, yo no conozco muchos cursos que hagan algo así en Kickstarter. ¿Conocen a Kickstarter, la empresa Kickstarter? Sí. Kickstarter es una manera de levantar fondos con proyectos particulares. Y bueno, el éxito que tuvo en un momentico, pues. Dentro del contenido modular que habíamos hablado al principio, que era este curso que se va a presentar, creo que este año, que es la historia del libro a través del tiempo y el espacio, que es un MOOC muy modular, de los más modulares que he visto, que abarcan varias disciplinas. Pero dentro de los mismos módulos hay como un flujo modular donde uno no necesariamente tiene que ir en una secuencia, sino que uno puede tomar cualquiera de esos módulos e interactuar. Y para cada curso tiene otra manera de navegar. Entonces, aquí está la entrada para el curso del libro. Esta es la entrada para la historia del libro. Y así, entonces tienen unas maneras de entrar y navegar que es sumamente elegante. Entonces, hay que tener una buena imaginación de conexiones entre módulos para que haya una continuidad, pero que también el módulo sea que se pare por sus propias piernas, que no tengan ninguna relación con los otros, o sea, que funcionen individualmente o en conjunto. En aplicaciones especializadas para cursos individuales, lo que se ha hecho más que todo es aprovechar tecnologías abiertas. No sé si, bueno, esto es más para la gente que hace programación, pero jQuery son librerías, ¿quién sabe de jQuery? ¿Conocen jQuery? Son librerías abiertas de JavaScript que permiten crear unos pequeños módulos que uno puede integrar directamente en la plataforma de EDX, en varios lugares, y esto son cosas sencillas, como una imagen con información sobre la imagen, entonces uno cliquea y puede tener información directa, una manera más gráfica, representación gráfica que pueda ayudar al estudiante a navegarlo mejor. Utilizamos también librerías que son sumamente complejas, pero de visualizaciones. D3 es una de las librerías más poderosas que hay para visualización de datos. Se integran dentro de varios proyectos. Navegaciones diferentes, que son navegaciones de un curso que no tiene que ser en una columna con los puntos, sino que puede ser un árbol de navegación, que es un árbol en realidad que es interactivo, que uno puede cliquear y se van expandiendo las áreas, entonces uno puede ir, ver qué está conectado con qué y navegarlo de esa manera. Esos son módulos que se pueden hacer con XML, es bastante sencillo y son librerías que se han hecho. Lo que quiero hablar también es de la innovación transformativa. Este es el trabajo que yo hice, que trabajé durante un año y pico en HarvardX, donde desarrollamos unas herramientas que eran herramientas de anotaciones. ¿Y por qué lo llamo transformativo? Porque transformamos lo que es la unidireccionalidad del contenido en línea. Ahora permitimos al estudiante que tenga una voz y un voto y comentarios. Lo que es que desarrollamos tres aplicaciones para anotar texto, video y audio, y la de video también funciona para, perdón, imágenes, video y texto, pero también la de video funciona para audio. Y eso cae dentro del marco este de UDL, de múltiples representaciones, expresiones y participación para el estudiante. Claro que usamos tecnologías abiertas dentro de la plataforma EDX, pero eso fue trabajando con componentes ya existentes. Entonces, para hacer la herramienta de anotación utilizamos Annotator, que ya tenía ciertas virtudes, pero añadimos otras características a la interfase porque ya que era abierta pudimos expandirla como compartir anotaciones, poner geolocalizaciones, etc. Las anotaciones de texto son relativamente básicos. Uno puede poner un texto y permitir que los estudiantes anoten el texto y pongan los comentarios, pero hay unos trabajos dirigidos donde el profesor puede decir, bueno, quiero que me consigan todas las formas de estilo en este texto, y entonces los estudiantes pueden resaltarlo, pueden poner un comentario y además ponerle una etiqueta al comentario. Ese formato de etiquetado sirve para después un filtro y buscar las anotaciones. Las anotaciones de video en realidad nace de un proyecto que comencé el año anterior sobre anotaciones de video. Es el Open Video Annotation Project, que es abierto. Creamos una plataforma para anotar videos, también utilizando las mismas tecnologías abiertas, y esto lo portamos directamente dentro de la plataforma EDX. No es que sea fácil que uno agarre y lo pone adentro. Hay mucha programación y muchos dolores de cabeza para que logramos esto, pero ya tenemos ahora un sistema donde la gente, imagínense los videos, la mayoría de los MOOCs son videocéntricos. Tenemos profesores que están dando clases, que están dando información, explicaciones. En una clase presencial uno puede levantar la mano y hacer una pregunta, profe, no entendí muy bien lo que me dijo aquí, o no entiendo, o no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo aquí, porque lo que dijo ayer se contrarresta. Pues en un video en clase uno no puede hacer eso. Uno puede de repente hacerlo en los foros. De hecho, los estudiantes con los videos en la clase van a los foros y dicen, ay, en el minuto 35 no entendí bien lo que pasó, o ustedes entendieron lo que pasó ahí. Pero los foros están desasociados de los videos. Esta es una manera que ahora el estudiante puede llegar y hacer unas preguntas directamente en el sector del video que tiene preocupación o preguntas. E integramos un sistema de análisis simple para ver dónde eran las áreas del video donde están haciendo las preguntas. Entonces, yo como instructor puedo ir y decir, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tantas preguntas? ¿Por qué hay tanta conversación? Me permite ahora dar una visión y entender lo que he hecho en el video. Al llegar aquí puedo seleccionar esta parte, cliquear y me aparecen todas las anotaciones que están asociadas con ese segmento del video. Ahora yo puedo decir, ajá, todo el mundo está haciendo preguntas porque no entienden este sector del video. Lo que yo puedo hacer como un instructor es agarrar, seleccionar esa parte del video donde hay esa confusión y dar una respuesta para los estudiantes. O sea, que eso es lo que llamamos el just-in-time feedback, donde el estudiante hace unas preguntas y el profesor no tiene que esperar hasta el año próximo para rehacer otro video, sino que ya puede incorporar las respuestas de los estudiantes asociadas al segmento del video que es muy poderoso. La otra cosa que hicimos fue desarrollar anotaciones en imágenes de alta resolución. Utilizamos OpenSeaDragon, que es una librería abierta para imágenes de alta resolución, para Zoom. Uno puede llegar y encontrar una imagen enorme y ir al detalle y seleccionar una parte de ella y poner una anotación. En anotaciones como son multimediales, no solamente uno puede poner un texto, pero digamos aquí una pintura con un tranvía y uno puede poner este es el tipo de tranvía que había en esta época. Pero es muy importante, por ejemplo, para cursos donde hay materiales que son de los museos que los estudiantes no pueden tener acceso a ellos. En una de las clases sobre China, pusieron una imagen que era de 30 metros dentro de este aplicativo y tratando de buscar todas las partes, los componentes de la sociedad china durante esa época, resaltar todos los elementos. Y eso permite a los estudiantes navegar esta imagen y poder resaltar en esas áreas todo lo que era acorde con lo que le estaban preguntando. Cosa que estudiantes de estos nunca habían visto este tipo de imagen. Entonces, permite ya integrar otro tipo de elementos dentro del MOOC y una interacción que no es estática. Porque una imagen ahí no tiene, cuando uno puede interactuar con esa imagen y sacar del estudiante lo que ellos entienden por lo que están viendo, en vez de tenerlo en una redacción donde tendrían que escribirlo y decir, en la parte de arriba izquierda de la imagen, más o menos cerca de donde está, no tiene sentido. Porque después para hacer una investigación de qué es lo que están viendo y hacer una búsqueda de los temas es mucho más fácil. Todas estas anotaciones se agregan en un área común donde el estudiante puede ver todas sus notas. Entonces, imagínense un portafolio de todas las notas que tiene. Va viendo y puede buscar, ay, ¿dónde fue que en el video yo vi esto? ¿Qué es para la pregunta? Entonces, puede cliquear aquí y lo lleva directamente a la anotación en la página que es. Esto lo hacemos a través, eso es a través de un servidor central que ayuda y todo es sistemas abiertos. O sea que, y son herramientas internas de la plataforma EDX, pero las anotaciones están guardadas en un servidor externo ya libre de la cápsula EDX donde me permite a mí ahora hacer investigación sobre las anotaciones directamente y no tener que pasar por la plataforma EDX. Y como les dije, cualquiera de las anotaciones tiene enlace directo al punto donde se anotó. ¿Alguna de las ventajas de uso? ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que les dije de los CMOOCs y cómo funciona todo esto y usando varias plataformas y cómo se unifica todo? Pues las anotaciones es una manera de una pega para todos estos elementos. Uno puede tomar anotaciones en cualquiera de estos lugares y estos todos se pueden agregar. Los sistemas de anotaciones todavía no están completamente arrepandidos en todas las plataformas, pero es una de las tecnologías que está avanzando lo más y más. Hay muchos deseos de muchas plataformas de integrarlo y de hacerlo de una manera de que el contenido sea abierto y accesible para todos. Y poder agregar toda esta información en un área se vuelve ahora un elemento que une a todo esto y es una discusión puntual sobre cada elemento. ¿Se acuerdan de las múltiples formas de evaluación y feedback? Pero son el sistema de autoevaluación evaluación colectiva donde los estudiantes pueden llegar resaltar decir ah mira aquí está mal elabora un poquito lo que estás diciendo aquí o a qué te refieres entonces es un foro pero que ya es mucho más puntual es un foro que es contextual esa es un poco la función de los sistemas de anotaciones dentro de estos cursos masivos son áreas donde todo el mundo se puede agregar y tener una conversación sobre el tema a profundidad sobre un tema. ¿Cuál es el futuro de estas herramientas de anotaciones? Pues como ya les había hablado en la plataforma EDX se vuelven un poquito encapsuladas y pierden a medida que se va evolucionando la plataforma tenemos que seguir actualizándolas se vuelve un dolor de cabeza trabajar con la plataforma entonces viene el modelo LTI que son las tecnologías interoperables creamos estamos cambiando estas herramientas y transformándolas en elementos LTI que ahora se pueden integrar no solamente en EDX pero en Canvas y otras plataformas de LMS que son compatibles con LMI LTI bien para esta mañana en la mesa de trabajo vamos a sí para las herramientas de anotaciones el proceso ya empezó desde el año pasado o sea antes de que yo me fuera de EDX comenzamos todo el proyecto de LTI ya están las bases hechas yo sigo asesorando todo el proyecto pero cuando va a ser se quedaron con un desarrollador y yo era el que estaba liderando el proyecto entonces estamos viendo si vamos a ayudarlo con otros apoyos de otras instituciones otras organizaciones para llevar a cabo el proceso se está hablando de septiembre pero posiblemente antes y pues estoy conversando con otras organizaciones otra compañía que está tiene un sistema de anotaciones muy maduro que posiblemente se puede hacer antes pero todo eso está por ver todo eso de hecho el Open Video Annotation lo puedes agarrar lo puedes instalar en tu página ahí tienes que haber unos conectores para el problema con eso es tener el servidor para las anotaciones que es lo más problemático la herramienta no es tanto el problema y todas esas anotaciones se están estandarizando a los modelos estándar de anotaciones definidos para WWW del cual somos parte de un consorcio que estamos estableciendo las normas y estatutos para definir las anotaciones en línea que sean interoperables modelos interoperables que no dependen de ninguna tecnología ¿alguna otra pregunta? ¿qué innovaciones hay en producción de los mismos alumnos de contenido? mira eso caso por caso pero los alumnos hay en algunas en algunos cursos alumnos crean contenido o sea yo no sé no conozco ejemplos ahorita sobre la plataforma EDX tal vez en el CLMOOC sí puede ser que haya habido elementos así yo me cuando yo trabajaba en la otra parte de Harvard con la Facultad de Artes y Ciencias que creamos los cursos que trabajamos con los estudiantes los estudiantes tenían capacidad de ser administradores de algunas páginas del LMS y podían crear contenidos ellos mismos y algunos cursos crearon dieron asignación a equipos dentro del curso que crearan el contenido para cada temática de como un trabajo de fin de curso de este curso y el año siguiente el profesor la profesora utilizó estos desarrollos estas páginas y las integró directamente dentro del curso o sea la asignación final el trabajo final de los estudiantes del año anterior terminó en el curso del año siguiente y eso es un modelo muy interesante porque permite al estudiante también participar y dar una dirección hacia donde van las cosas ah si matemática oye yo te voy a buscar la referencia es un profesor de matemática que escribía este que él se cansó en realidad el problema él tiene todo su material y él se cansó de escribir problemas porque los estudiantes siempre preguntaban ay denme más ejemplos para practicar ejemplos como resolver estas ecuaciones y creo que también había algún elemento que propusieran otras ecuaciones otros ejemplos los estudiantes empezaron a generar contenido era una wiki todo el curso fue una wiki todo el libro fue una wiki los estudiantes podían entrar comentar hacer comentarios sobre la wiki y toda esta wiki con los comentarios fueron después publicados en un libro que es el libro del curso y creo que todavía sigue con ese proyecto y ahora los estudiantes tienen montañas de ejemplos y resueltos por los mismos estudiantes o sea que él no es el que va a resolver la respuesta de la pregunta del ejercicio sino que los estudiantes son los que resuelven y cada quien tiene una manera de resolver y el que tuvo la manera más elegante de resolver ese es el ejemplo que se guarda para el próximo año para que los estudiantes vean es una manera sumamente interesante porque es de par a par están los estudiantes resolviendo y viendo y viendo cómo se puede resolver de una manera más eficaz o más eficiente ¿alguna otra pregunta? ¿sí? un comentario con respecto a los a los enbook sí o sea lo que hablamos el otro día de adelante sí muchos de esos cursos que empezaron en 2008 tienen un poco muy grande en que cada participante tenga un lugar en el cual está documentando su proceso organizado no es dentro de una plataforma tan particular y como pasa en muchísimos músculos en todos mire lea conteste mire lea conteste sino que en este caso hay un poco muy grande en que cada participante tenga un lugar sea un blog sea alguna cosa donde está documentando su proceso a largo del tiempo y el gran reto cuando Filipa habla de que estén conectados es de cómo resolver la agregación de esa información para que esté en un único lugar y sea redistribuida a todos los participantes que no existe una única plataforma donde habita todo así que pues de fondo en el caso de Luceno si hay un interés digo yo de desarrollar competencia digital en los participantes además de un contenido disciplinar específico creo que es una interesante ¿y tú tenías otro ejemplo de un cómo era un DUC la función final sino cómo creó sistemas que cuando la comunidad se desarrolla alrededor de un tema y que vaya evolucionando alimentándose y retroalimentándose a lo largo del tiempo hay un curso de la Universidad de Washington que se llama TS106 es un curso de narrativas digitales donde el contenido en términos de producción visual y de desafíos para resolver es creado por los estudiantes y donde de hecho esta gente terminó también usando Kickstarter para pues levantar plata para servidores y para todo lo que estaban haciendo que incluía sistemas de radio línea video un montón de cosas muy interesantes pero que pues explotaron en cuanto a la cantidad de usuarios que estaban conectados a eso no en cien diferentes pero como experiencia de consolidación de comunidad fue una experiencia muy interesante muy interesante habrá que verlo voy a chequearlo bueno si un poco en la línea de lo que habla Diego hasta que punto los datos de todas las anotaciones pertenecen al o pertenecen a a cada participante porque las herramientas van a sonar abiertas pero dependen de un servidor cuando yo acabo el book yo me puedo llevar un archivo por las cartas de todas las anotaciones me pertenecen a mí y yo después puedo acceder a ella puedo seguir trabajando con esas anotaciones muy buena pregunta es exactamente eso lo que tenemos en el agregador ahora es una característica que quedó pendiente por desarrollar que es la exportación de todas las anotaciones porque la idea del concepto es que el estudiante cuando termina un MOOC no tiene o sea no tiene una constancia personal de su MOOC y a veces esos MOOC desaparecen o son archivados pero no toda su información o de repente como uno tomaría nota en un libro que uno tiene su libro en su casa la idea es que el archivo todo el archivo de anotaciones es exportable en múltiples formatos formatos abiertos que puedan ser reingeridos en otra plataforma de anotaciones o que tenga una o que en formato como PDF con todos los enlaces que ya llegan directamente pero es entonces un PDF que está separado del MOOC eso es te puedo mostrar una imagen de esa idea pero la eliminé en realidad porque no quería ahondar demasiado dentro del tema de anotaciones porque eso es eso es en el cómo es un trabajo en marcha que está empezando eso es algo importante en el proyecto importantísimo pero de ahí a poder ejecutarlo es una de las prioridades principales que teníamos dentro del proyecto te puedo mostrar unas imágenes del concepto que tenemos alguna otra pregunta bueno voy a dar un poquito en la mesa de trabajo hoy hoy lo que vamos a hacer es continuar lo que hicimos ayer tratar de seguir avanzando pero hoy como estamos tocando el tema de las innovaciones vamos a salirnos un poco del marco de las herramientas de base que tiene EDX y vamos a tratar de integrar y tratar de usar de repente una instancia de algo innovador dentro del proceso que están haciendo muchos de ustedes ya empezaron ayer se adelantaron y empezaron a diseñar algunas cosas interesantísimas no necesariamente necesitan una herramienta la pueden hacer conceptual en un papel y después hasta tomar una foto y ponerla en la página como un como un como un placeholder un un aguantapuestos un un pantallazo o un para parquear una información y después van a poder elaborar eso por ejemplo es una idea y si quieren llevarlo a cabo después los que estén involucrados con este proyecto a fondo podrán desarrollarla o no entonces dentro dentro de la plataforma de EDX hay estos son dentro de los componentes de ejercicio entonces estos son los componentes de evaluación hay herramientas avanzadas que no necesariamente las van a usar hoy pero tienen elementos como drag and drop como imágenes donde puede clickear y hacer preguntas todas estas están cuantificadas son herramientas que tienen un componente evaluativo estructuras moleculares evaluaciones para par problemas con 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 no me acuerdo el nombre de esto pero hay en la documentación de EDX hay una cantidad de herramientas que se pueden usar y diferentes diferentes características el el enlace para la para la documentación está aquí pero se lo puedo buscar y se lo puedo poner si están interesados en eso esa es una opción la otra opción si quieren saber más y aprender más sobre herramientas avanzadas y condicionales y test AB y etc para trabajar en sus cursos OpenEDX de Stanford tiene una clase en línea que se llama un demo una demo y tiene ejemplos para cada uno pero no solamente son ejemplos pero es un curso para que te enseñe cuáles son cada una de esas herramientas si están interesados seriamente en trabajar en hacer más estudios avanzados si usan la plataforma EDX pues esto es un curso que es sumamente de mucha información porque tiene toda la información y además las cosas más complejas que hasta incluyen también cómo integrar LTI dentro de EDX más externo es lo que llamamos las herramientas LTI uno no va a crear herramientas bueno se pueden crear pequeñas herramientas de HTML como les dije con jQuery metidas dentro de HTML dentro de una página y funcionan pero no están integradas directamente al sistema de información de estudiantil en las herramientas en las herramientas externas existe ahora el Edu App Center que es un repositorio común como las apps para los móviles pero para LMS y tiene herramientas para múltiples plataformas para Moodle para Desire to Learn para EDX aunque no no vi la EDX pero Canvas porque EDX todavía dicen que no está completamente LTI pero si hay herramientas que funcionan y una de las herramientas que dije VoiceThread para hacer esas narrativas multimediales pues ya está como LTI no sé si la podemos integrar en esta plataforma pero es una opción hay cientos de aplicaciones ahí entonces antes de uno ir a crear o buscar algo por otros lados pues yo les recomiendo que vayan acá y vean que es lo que hay disponible como herramientas externas que les puedan facilitar atender las necesidades innovadoras en su curso por último lo que quiero hacer dentro de este experimento o quiero que piensen dentro de este experimento es darle la oportunidad al estudiante de expresarse de una manera alternativa que es lo que quiero decir por eso y creo que este curso se presta muchísimo para este tipo de actividad que es que el estudiante pueda expresarse de qué es lo que siente qué es lo que le da el empoderamiento a través de algo de repente el chico puede hacer una canción de rap que diga que describa cuál es su situación y es una manera de expresarse y muy válida porque es un trabajo hacer rimas traer la música o que haga un pequeño video pero o que haga un poema o que dibuje un arte o un cómic eso para este curso creo que sería fantástico si pueden diseñar alguna actividad que obligue al estudiante entonces qué qué es lo que tienen que hacer con esto cuando piensen un ejercicio así es qué herramientas les van a ofrecer porque les tienen que dar algunos elementos para que ellos puedan crear sus herramientas entonces habría que buscar si es para hacer música habría que ver si hay en línea unas herramientas gratis que les permita o abiertas que les permita componer una cosita rápida que después tengo con un micrófono y hacer una música empaquetarla en un MP3 y dar el enlace que lo puedan o lo pueden subir al SoundCloud y dar el enlace SoundCloud como una asignación cosas así que son de bajo de bajo de bajas necesidades tecnológicas pero que permiten al estudiante expresarse de múltiples formas eso es todo manos a la obra seguimos con el trabajo si ustedes estaban todavía terminando cosas de ayer no se sientan súper obligados a tener que hacer algo innovador hoy solo que quiero que piensen en algún elemento innovador para integrar dentro de su curso que sea fuera de las herramientas normales y puede ser HTML una página HTML con unos enlaces y de una manera de organizar el contenido cualquier cosa de esas ok preguntas inquietudes ok como ayer estaremos caminando por las mesas trabajando Felipe y y bueno y todos los otros expertos que tenemos aquí en la sala que nos acompañe nos acompañe a la sala